A primera vista puede parecer un poco difícil seguir el año litúrgico de la Iglesia Católica, pero las explicaciones y fotografías de este libro le ayudarán a conseguirlo. Es una explicación del año litúrgico de la Iglesia, de sus tiempos fuertes como el Adviento y la Cuaresma, y de sus fiestas y celebraciones. El libro se titula Papa Francisco, una guía para el tiempo de Dios. Su autora lleva 25 años cubriendo el Vaticano, y las fotografías son de Paul Haring, el fotógrafo de la agencia americana Catholic News Service. A través de reflexiones sobre discursos y homilías del Papa, explica cómo el año litúrgico ayuda a las personas en su día a día. Para el Papa, cada vez que vamos a misa dejamos atrás nuestro tiempo y entramos en el tiempo de Dios, un tiempo consagrado por él y un momento para construir nuestra relación con Dios. Nos transforma y nos hace capaces de transformar el mundo que nos rodea. Fiel al estilo del Papa, el libro incluye citas y consejos prácticos sobre cómo aplicar el Evangelio en la vida cotidiana. Es una descripción hecha por el Papa en la que nos dice qué es lo más importante de esos periodos y de esos días de fiesta. El libro está en italiano, español e inglés. Se distribuye en las librerías del Vaticano, en las de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y en Amazon.